y esto se jodió la vecina no sé qué bebió el vecino no sé qué aprendió a la La gente no sé qué le digo pero, tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco, tú el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que montaron. That's in a ticket show, in a ticket show, opting in ticket show, in a ticket show. That's in a ticket show, in a ticket show, opting in ticket show, in a ticket show. En el get-away party, todo el mundo, everybody. Estamos flow rastafari, está perfecto este party. Mami tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari.